Música Bien, estamos acá en Estocolmo, Suecia, con dos grandes personajes que están relacionados con lo que es la temática del chinchinero y ellos son la familia Saavedra, desde Chile, de San Bernardo queremos agradecerles esta visita a Estocolmo, a estar en estas tierras tan lejanas y que se lleven un lindo recuerdo con nosotros tú nos contabas que comenzaste más o menos cerca de los 7 años, Guillermo ¿cómo fue tu historia? Primero que nada, esta es una tradición familiar que se empieza desde muy niño, lo enseñan nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos en realidad, y es un personaje popular en Chile es como la gente se siente identificado con el personaje esto tengo entendido que comenzó a muy temprana edad bueno, en algunos años, como en la década de los 20 en Santiago si, generalmente viene de la zona central Santiago, Valparaíso en realidad esta es una tradición que tiene más de 100 años en Chile y normalmente esto se manifestaba a través de las familias que ellos conseguían, a través de los miembros, seguir con este tipo de música correcto, el personaje nace bajo la letra del organillero, Andonía se hizo como para acompañar la música del organillo que en ese tiempo tocaban balses, cuecas y postros nosotros tratamos de mantener el oficio tradicional que es organillero y chinchinero pero llegamos acá a Estocolmo sin el organillo, porque se hace un poco difícil llegar a Estocolmo con el organillo entonces tratamos de mostrar algo parecido, en realidad, de los ritmos que tocamos son los ritmos que tocamos con organillo hay una corporación en Chile de organilleros, ¿cuántos son más o menos? mire, en este momento somos 28 organilleros ¿en todo Chile? y chinchineros en la Corporación Agrupá soy el tesorero de la Corporación Cultural de Organilleros de Chile la cual fue nombrada Tesoro Humano Vivo en el 2013 por el Estado Chileno ¿y tu hijo, cómo él reflexiona a través de esto también, de participar? cuéntanos un poquito por qué también fue, me imagino que no como una obligación sino que más una mola al trabajo y al arte bueno, yo partí a la edad de dos años más o menos ¿de dos? sí, de los dos años, siguiendo a mi padre prácticamente para ser chinchinero tienes que llevarlo en la sangre más que nada porque no lo hacía por plata, sino que por gusto más que nada aparte me ha permitido recorrer todo mi país me ha permitido viajar al extranjero he tocado en diversas partes, a miles de personas también así que muy contento del oficio que me regaló la vida ¿cuándo fue la primera vez que salieron de Chile? ¿dónde y a qué país se dirigieron? mi primer viaje fue a Argentina en el 2005 y después he andado en México, he estado en Rumania cuatro veces en un festival de música mecánica en Selva Negra, en Barkerch y he estado en Colonia, he estado en Francia, en España en el 2011 en realidad he andado bastante la experiencia digamos ya es amplia, siempre acompañado de tu hijo ¿pero en este caso has estado solo también alguna vez? no, he estado con otra familia porque el Jair era muy pequeño en esa instancia desde ahora, desde el 2014 empezamos a viajar el 2014 fue mi primer viaje a Europa que estuvimos en Alemania y después estuvimos en Rusia y ahora, segunda vez, vamos a pasar por Francia ahora nos vamos a Francia ahora lo importante de todo esto, trabajar en Chile es una cosa pero trabajar fuera de Chile ¿cómo han sentido ustedes, no es cierto? en este caso como un patiperro llegar a otras tierras ¿cómo ha sido el recibimiento de otra gente o de los chilenos estando afuera? no, generalmente el recibimiento de los chilenos siempre es bueno porque sienten un cariño y se siente el cariño por el personaje en realidad se siente identificado se recuerdan cuando son muy niños en realidad vuelven como a la infancia, ¿me entiendes? entonces aquí hemos sacado varias lágrimas en realidad por los chilenos y lo han recibido bastante bien en los chilenos y dicen, chuta, esto debería pasar todos los años pero hay veces que no están las circunstancias como para poder viajar todos los años claro, no están los medios para viajar igual tenemos hartos sacrificios ya que dejamos a la familia en la casa nos gustaría estar con toda nuestra familia ya que todos practican el oficio ¿hay otras personas dentro del grupo familiar que...? claro, mi mamá, mi hermano chica se suman de vez en cuando y ya mi hermano menor ya va creciendo y tal vez sea chinchinero en algún minuto si él lo quiere esto sigue por tradición, entonces tiene que continuar es algo que nos va a morir yo creo a futuro yo tengo 17 años y no pienso dejar de ser chinchinero nunca entonces por unos 50 años más va a haber un chinchinero o sea, si tú te casaras podrías también enseñarle a tu hijo el oficio y así siguen las tradiciones como en Chile ya tenemos tantas tradiciones perdidas en realidad nosotros tratamos de mantener la tradición ¿cómo se sienten ustedes cuando en este caso que esté nos encontramos en la ciudad de Estocolmo de acá de Suecia donde radican un gran porcentaje de chilenos para ellos también se han mostrado un poquito de lágrimas cuando ven este tipo de oficio ¿lo pudieron ustedes captar eso o lo vivieron? si, mucha gente lloró con nosotros en algún momento se emocionaba por verlo a nosotros porque es como traerle un poco de nuestro país acá a Suecia somos los chinchineros Zapetra somos de la ciudad de Santiago mi hijo Yair, 17 años ya en realidad estamos muy contentos muy felices de estar acá compartiendo nuestra cultura con ustedes ya ya que estamos tan retirados de nuestro chile querido en realidad ya así que esperamos que lo hayan disfrutado vamos a hacer una pausa ahora pero antes antes lo vamos a hacer como lo hacemos en Chile ya cada vez que vean un chinchinero un organillero coopérenle con el gorrito ya ya que esa es la forma de mantener nuestra tradición ya nos importa el valor del del aporte solamente que lo echen dobladito aquí en el gorrito ya durante un periodo han estado acá tengo entendido de más o menos 14 días como lo han vivido generalizado todo esto más o menos principalmente nosotros en en marzo lo encontramos con un amigo que vive acá que es chileno que es Nicolás Lazo y él nos preguntó si veníamos a Europa y nosotros le dijimos que teníamos un viaje a Alemania y pucha los invitó para acá y los vinimos así a probar suerte la verdad a ver que salía y acá nos encontramos con varias gente que nos ha tratado muy bien nos ha llevado a diferentes lugares pudimos viajar en un barco igual que nos invitaron nos han invitado gente a tomar once a sus casas lo han hecho parte de su familia en realidad generalmente no esperábamos tanto cariño hacia nosotros así que los vamos con el corazón pero bien bien contentos en realidad conocimos lindas personas así que nos vamos súper felices en realidad cuando ustedes han estado actuando en el centro de Estocolmo han visto alguna reacción de los de suecos de de gente que no son solamente chilenos ni latinos bueno generalmente hemos tocado también el centro y si se acumula alta gente de todas razas pero generalmente los que más cooperan con nosotros son los chilenos más que los suecos o alguna otra raza generalmente es por un problema que parece que nos andan con mucho dinero en realidad aquí usan mucho la tarjeta usan un sistema de switch parece entonces pero hay gente que sí dicen oye un teléfono un switch entonces teníamos que andar nosotros con nuestro cartelito de que nos prestaron un teléfono en realidad con switch y ahí los fuimos acomodando en realidad al sistema pero habían suecos que sí que que recibían bien el trabajo en realidad y y y y y y y y y le quiero mandar un saludo a nuestro gran amigo que hizo posible este viaje que es Nicolán Lazo que hoy va rumbo a su nuevo hogar y que tenga un buen viaje que esté muy bien y a toda mi familia que está en Chile y ojalá que puedan ver este video también yo también quiero enviar un saludo a todos los chinchineros de Chile en realidad a todas las familias cultoras un gran saludo un gran abrazo y y que tengan también posibilidades ellos de de poder viajar a a Europa o a distintas partes de del mundo en realidad con el oficio bien y así entonces culminamos la nota con eh la familia Saavedra los chinchineros directamente desde Chile eh conociendo nuestro país acá en Europa y con este CHI con toda la gente que nos acompaña despedimos eh los despedimos a Chile que tengan muy pero muy buen regreso hasta pronto muchas gracias y con este apoyo con este abrazo y este entrechón de manos decimos CHI 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 L daddy Más e m especially chines Más quem chines Mediterranean